qué tal amigos del canal el día de hoy estamos en motor mundo en el motor plaza de la ciudad de trujillo dentro del mal aventura aquí a mi costado se encuentra la bike x 35 una camioneta 4 x 2 así es esta sv que llama la atención a la vista tiene un muy buen diseño como la pueden ver detalles cromados que vamos a conocer tú estás pensando a comprarte una camioneta a precio de sedán tal vez esta sea tu mejor opción así que sin más detalles vamos a conocer la bike x 35 que es una nave ahora nos encontramos en la parte delantera de la x 35 como podemos ver tiene un diseño bastante aerodinámico desde el parabrisas que cuenta con una amplia visibilidad líneas acompañan el capot que te dan todo este diseño aerodinámico que te permite al momento de estar conduciendo a alta velocidad no tener mucha resistencia en el tema de fricción con el aire tiene una doble parrilla de ventilación estilo panal en un color negro piano que combina muy bien con los cromados del vehículo tanto en la parte delantera y en el logo de la marca que es el diseño de la x 35 podemos apreciar en la parte baja continúa con estas molduras el diseño un color plata que te da este diseño tan particular de este vehículo acompañado también de los faros neblineros que te dan muy buena iluminación en carretera y luces led diurna muy importante para el tema de seguridad vial podemos ver los faros de doble proyector que son regulables en predicción de luz que complementa muy bien el tema del diseño de la x 35 así que acompáñenme a conocer un poco más a detalle la parte ahora nos encontramos en la parte lateral y algo que nos ha llamado bastante la atención de este vehículo son esas molduras que tiene que prácticamente rodea todo el vehículo acompañado de estas líneas que marcan el diseño aerodinámico de la x 35 este vehículo viene reforzado en la parte lateral el cobertor del espejo cuenta con la luz de led y los espejos son regulables electrónicamente todo es al color de la carrocería con con detalles la moldura de las lunas y podemos ver que tiene muy buena altura cuenta con un aro número 16 en esta versión de entrada y en las versiones más equipadas estamos hablando un aro número 17 además vemos que cuenta con un disco de frenos en las cuatro redas dos discos ventilados en la rueda delanteras y dos discos sólidos en la parte posterior complementado con el sistema ABS y EBD que la hacen una camioneta bastante segura en el tema de la suspensión hablamos de una suspensión McPherson en la parte delantera y una suspensión de eje de torsión en la parte posterior como ven el diseño es bastante agradable cuenta con dos barras superiores para lo que es un porte equipaje o una parrilla que te van a hacer más fácil el viaje y en el tema de la distancia vemos que es bastante generosa en lo que es el largo de unos 4 metros 30 que te dan toda la facilidad de tener un maletero bastante amplio como vemos la entrada es muy práctica son puertas de dos tiempos que te van a permitir tanto el ingreso como salida de manera muy fácil que la distancia entre ejes es de 2.5 metros que te va a dar un buen radio de giro cuando tienes que hacer una vuelta en curva o en lugares reducidos es un vehículo que te llama bastante la atención porque está idealmente diseñado para la aventura este es un vehículo 4x2 tanto para ciudad como para salir fuera de ella así que vamos a conocer más detalles en la parte posterior bien ahora ya estamos en la parte posterior de la bike x35 y como podemos ver el diseño aerodinámico sigue muy presente tanto en los detalles que tienen las curvas que han diseñado en la parte de la puerta del maletero en la parte lateral de la parte posterior vemos que las luces de freno las luces los faros posteriores viene acompañado de una tercera luz de freno en la parte superior eso te da toda la seguridad de que el conductor que viene tras estudio pueda percibir que ha frenado plumilla y con líneas desempañantes en la parte posterior el diseño curvo me gusta mucho detalles cromados en la puerta con el logo del diseño de bike además detalles cromados en la parte baja y algo muy importante son los sensores de retroceso con los que te cuentan eso te permite alertar así se encuentra muy próximo a un objeto podemos ver que la cámara de retroceso o no está presente pero si en la versión más equipada ya cuenta con lo que es cámara posterior un diseño color plata en la parte de abajo en la parte lateral son los faros neblineros traseros algo muy interesante en la parte de la maletera es una maletera de 430 litros si bien es no es una de las más grandes del segmento podemos decir que esta maletera tiene un espacio considerable porque es profunda algunas otras maleteras que hemos visto de otros vehículos son más planas en este lado que te permiten llevar tranquilamente dos a tres maletas está iluminada y cuenta con compartimientos en la parte lateral para llevar objetos herramientas si no estén rodando dentro de la maletera en la parte baja contamos con la llanta de repuesto del mismo tamaño de oro de las cuatro llantas otro detalle que podemos apreciar en esta maletera es de fácil apertura y de fácil cierre que te permite deslizarla de manera más fácil con las barras telescópicas que la hacen muy fácil de cerrar bien acabamos de ver la parte posterior de la x 35 ahora estamos viendo la parte del motor este vehículo de la marca bike el modelo x 35 cuenta con un motor de tecnología japonesa tecnología mitsubishi es un motor de 1.5 pues es un motor de 1500 centímetros cúbicos que por más de ser un motor de cilindrada baja ya vamos a conocer que tiene 114 caballos de fuerza además de 148 newton metros en el tema de torque que te permiten darle un buen movimiento al vehículo cuando está ocupado por todos los pasajeros y aparte del peso del vehículo esta carrocería tiene deformación programada en el tema de algún impacto colisión frontal el motor tiende a caer para evitar algún tipo de golpe contra los ocupantes que se encuentran en el interior además vemos que el motor está bastante bien distribuido con la ventilación adecuada el tema de la computadora la batería si bien eso ha sido el motor de la x 35 acompáñenme a conocer más detalles de tu interior ahora estamos a bordo de la x 35 y antes de empezar a detallarla vamos a conocer un poquito el tema de la llave es una llave estilo navaja vamos a insertar y vamos a encender el vehículo vemos vemos arranque a la x 35 como podemos ver es un vehículo que tiene un motor bastante silencioso para el interior de la cabina no hay mucha filtración de ruido y eso es muy importante que da toda una comodidad en el tema del confort este vehículo cuenta con asientos tipo butacas que son de tela con diseño con costuras un estilo deportivo además contamos con la cinta regulable en tres posiciones tanto en la espalda para lo que es distancia de piernas para los pedales y en altura que te da bastante confort al momento de prepararte para conducir el timón como podemos apreciar acá es regulable en altura que te permite acondicionar a tu estilo de manejo en el tablero de instrumentos podemos ver un tablero muy bien diseñado con todos los indicadores tanto de revoluciones como el de la temperatura que está al costado izquierdo en la parte central la computadora a bordo y en el lado del velocímetro contamos con los indicadores del nivel de combustible a un costado del contador de velocidad regresando al timón vemos un timón forrado en cuero automotriz con detalles en negro piano con estos detalles en cromo y presente el modelo del vehículo y el logo de la marca otro detalle que nos ha llamado bastante la atención es el tema de los controles al costado del conductor tenemos lo que es el alza vidrio de las cuatro lunas el cierre centralizado activado por botón el bloqueo de lunas y lo que es los espejos regulables el ángulo de visión además contamos con toda una consola frontal en bitono con un detalle muy particular estos este material cuenta con una textura muy especial en color azul de acorde al color del chasis y detalles cromados en el tema de la ventilación para el aire acondicionado con el muy presente logo de la marca y en la parte central la pantalla flotante al estilo mercedes bike todo ese estilo es de un vehículo de alta gama aplicado a lo que es el diseño de la x35 en el panel central accesos directos para controlar lo que es el centro de infantenimiento también contamos con el aire acondicionado el desempañador de luna posterior la visión de controles tanto para la intensidad de la ventilación en la pantalla así como poder indicarnos a qué temperatura deseamos el tema del aire acondicionado y el climatizador en la parte baja podemos ver en una toma de 12 voltios una toma usb y una entrada hdmi para con para conectar con el iphone un pequeño espacio tener un celular también posavasos para el tema de las bebidas un pequeño espacio para poner algunas monedas el color negro piano con unos detalles unas agarraderas que son forradas en en cuero con detalles de costuras la palanca es una palanca con un diseño agradable con detalles cromados con detalles en cuero y es una caja de cinco velocidades más retroceso este vehículo al ser una caja de cinco velocidades te permite manejar a altas revoluciones sin necesidad de estar haciendo cambios demasiado cortos eso es de acuerdo a tu estilo de conducción pero si te ofrece un buen rendimiento al tener los cambios un poco más largos también podemos ver nuestro freno de mano un apoyabrazos con una pequeña guantera para guardar algunos objetos una guantera de buen tamaño que te permite llevar objetos como documentos en el tema de seguridad contamos con los cinturones de tres puntos cuenta con dos bolsas de aire piloto y copiloto tiene un timón fracturado sin el caso de algún impacto frontal no tiende a venir hacia el frente y golpear al conductor este tiene el techo reforzado en esta versión no está presente el sunroof pero si en la versión más equipada en la versión full ya contamos con un sunroof en el techo en la parte superior tenemos las luces de lectura de salón unos prácticos tapasoles y bocinas en las puertas los twitter están presentes en los pilares del vehículo además contamos con espacios en las puertas para colocar botellas si bien el interior es bastante agradable a la vista tal vez los materiales son un poco duros tienes un presupuesto para un auto te puedes comprar una camioneta con ese presupuesto ahora acompáñenme a conocer la segunda fila que ahora nos encontramos en la segunda fila de asientos como podemos ver tenemos espacio para tres personas el túnel de la transmisión no molesta no es un túnel bastante alto te permite tener libertad de piernas aquí vemos que tengo buena distancia con relación al conductor recuerden que hace un momento estaba sentado en la parte del conductor y no hemos corrido el asiento miren tenemos aproximadamente unos 7 a 8 centímetros de distancia de las rodillas hacia lo que es el asiento de adelante en la parte posterior al asiento es una cuenta con posar revistas pero ese sí no contamos con aire acondicionado acá ni toma de dos voltios es algo muy básico en las puertas tenemos los mismos detalles del tablero principal en bitono azul a metálico como el color de la carrocería estos detalles en las puertas de cuero con costuras son bastante agradables el apoyo a brazos también forrado en cuero tenemos el control de la luna eléctrica y el tema de seguridad contamos con el cinturón de seguridad de tres puntos para ir bastante cómodos y seguros dentro del vehículo contamos con seguros isofix para niños tenemos seguro para niños en el tema de las puertas y además apoya cabezas regulables igual con costuras de detalles que hacen al vehículo más agradable tanto a la vista y en el tema de comodidad se siente muy cómodo la altura del techo con mi cabeza va muy bien no estamos no es un techo demasiado bajo este es el interior de la bike x35 así que vamos a dar una vuelta en ella y a compartir un poco más apreciaciones en el tema del manejo del el momento de probar la x35 vamos a hacer una pequeña prueba de manejo y vamos a compartir un poco las reacciones que tiene este vehículo a nuestra forma de conducción claro que tu forma de conducción no siempre es igual a la mía y te voy a comentar un poco de mis apreciaciones pero te recomiendo que si tienes la oportunidad de visitar automotores gildemeister todo el mundo pueda solicitar tu prueba de manejo de la bike x35 así que sin más palabras acompáñenos como vemos la salida es muy suave reacciona muy bien el vehículo los frenos precisos el embrague es un poco suave no vas a tener ese problema de embragar muy fuerte podemos ver que ya el contador de revoluciones que pide el momento del cambio a los 30 kilómetros se activa el cierre centralizado si es que te olvidaste de cerrar el vehículo para mayor seguridad en el viaje y estamos acelerando en este momento pasamos las 2000 revoluciones y el carro responde vamos ahora tercera el cambio entra muy suave va bien estamos llegando a frenar el frenado bien tiene buen frenado vamos a probar un poquito la suspensión subiendo este pequeño tope bueno es un gran tope no pasamos ningún inconveniente por la buena altura que tiene el vehículo y si para que responde muy bien el frenado por el abs va muy bien a la presión que uno le imprime al freno estamos girando el radio de giro es bastante apreciable sin ninguna dificultad acabamos de tomar la curva estamos acelerando un poco y el carro va bien la conducción es bastante agradable me siento muy bien sostenido en la butaca del asiento no golpea no es una camioneta trotona la amortiguación tipo back person y la barra posterior tiene buen resultado el confort que tiene el vehículo tiende a hacerte agradable el momento del viaje de conducir pero hemos llegado a la parte final de la presentación de la x25 esperamos que les haya gustado esta revisión una pequeña prueba de manejo y hemos tenido muy buenas reacciones del vehículo así es que si te interesa conocer un poco más puedes visitar las tiendas de motor mundo aquí en el motor plaza en la ciudad de trujillo o buscar un concesionario más cercano a tu ciudad puedes ubicarlos a través de su facebook como motor mundo automotores gildemeister bien se despide de ustedes jorge vigo esperándolos en un próximo vídeo así que no se olviden suscribirse al canal en youtube como puro motor perú y en nuestra página de facebook la página oficial de puro motor perú así que muchas gracias por habernos acompañado nos vemos en un próximo vídeo